Hola mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera Más, la plataforma número uno para usted poder aprobar su examen de manejo en el estado de Minnesota. La plataforma número uno para usted poder aprobar su examen de manejo en el estado de Minnesota. Esta es la plataforma número uno, aquí usted va a aprobar su examen sí o sí. Gracias a Dios ya los inmigrantes indocumentados en el estado de Minnesota pueden obtener su licencia de conducir y nosotros tenemos el curso número uno. Gracias a Dios y a estos videos miles de personas se están haciendo de su licencia de conducir, el cual es un documento que hacía falta, es un documento que hacía falta para nuestra comunidad latina. Esto va a ser un video bien interesante. Yo le pido a ustedes por favor que le den like al video antes de que comencemos. Por favor denle like al video porque la información aquí vertida será muy importante para toda mi gente de aquí del estado de Minnesota. Yo les pido por favor que ayuden este video con un like, que lo compartan, que le envíen este video a todas las personas que ustedes crean convenientes, que sepan que le va a servir el video. Envíeselo por WhatsApp, envíeselo por Facebook, envíeselo por Twitter, envíeselo por todas las plataformas, porque aquí no hay desperdicios, señores. Aquí no hay desperdicios. Ustedes van a aprobar su examen. También decirle a personas de otros estados que este video también les puede servir para repasar, ya que estas preguntas sirven para otros estados. Muchas de las preguntas sirven para otros estados, para Nueva Jersey, Nueva York, Florida, etcétera, etcétera, California, Pensilvania, Massachusetts, para todos los estados sirven la mayoría. Preguntas, por ejemplo, que sean específicas, que digan en el estado de Minnesota y esas son solamente para Minnesota. O sea, que si usted quiere estudiar con este video, también puede hacerlo porque es totalmente válido. Sirve para otros estados. Así es que, por favor, mi gente, denle like al video. Vamos a hacer que toda la gente del estado de Minnesota aprueben su examen con este video. Bien, vamos a darle like a mi gente de Facebook también. Le pido, por favor, encarecidamente a mi gente de Facebook que le den like a este video y que lo compartan. Bien, mi gente de Minnesota, vamos a comenzar de inmediato con esto que dice así. Denme un segundito y dice así. Muy bien, ya estamos aquí. Buena suerte a todos. Yo, para mayor rapidez, fíjense cómo lo vamos a hacer. Yo voy a leer esta parte, que es la pregunta. Por ejemplo, aquí donde dice si un oficial está direccionando el tráfico. Esto es lo que voy a leer, ¿verdad? Esa parte negra, esa es la pregunta. La parte roja es la respuesta. ¿Ok? Entonces, esta parte que está aquí es la descripción. Algunas descripciones yo las voy a leer completas y otras simplemente no las voy a leer. Lo que voy a leer más es la pregunta y la respuesta. ¿Por qué? Porque si no, el video sería extremadamente largo y nosotros lo que queremos es que usted se aprenda el concepto y la pregunta y la respuesta. Bien, vamos allá, mi gente de Minnesota, con esto que dice así. Pregunta número uno. Dice así. Si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando, si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo que ya está funcionando, los conductores deben. La respuesta es seguir las direcciones dadas por el oficial. ¿Qué deben hacer los conductores? Pues seguir las direcciones que ha dado el oficial. Eso es lo que tienen que hacer simplemente. ¿Ok? Si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando, los conductores deben seguir las direcciones que da el oficial o dadas por el oficial. No es más que eso. Súper fácil, ¿verdad? Siguiente pregunta, mi gente bella y hermosa del estado de Minnesota. Dice así. Vamos a ver. Si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona de construcción, usted debe. Si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona en construcción, usted debe. Una bandera es un oficial de estos que tienen la banderita en la mano. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Que normalmente en las zonas que están en construcción, ellos con la bandera dan el paso o no. Entonces, si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona en construcción, usted debe. Seguir las direcciones indicadas por la bandera, usted debe seguir las direcciones indicadas por la bandera. Ahora, eso es todo lo que usted tiene que hacer, ni más ni menos. Seguir las direcciones indicadas por la bandera, más nada, eso es todo. A ver. Seguimos con la número 3. A ver, ahí esto se me movió muy rápido aquí. A ver, aquí está. Ok. ¿Cuándo puede conducir por encima del límite de velocidad señalado? ¿Cuándo usted puede conducir por encima del límite de velocidad señalado? ¿Cuándo? ¿En qué momento usted puede conducir por encima del límite de velocidad señalado? ¿Cuándo adelanta legalmente a otro vehículo en una autopista con un límite de velocidad de 55 millas por hora o más? MPH, millas por hora. MPH, millas por hora. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. Bien. Si, como les dije hace un ratito, los que quieran leer el párrafo negro aquí, pueden hacerlo sin ningún problema, ya que esto es la descripción. Ok. Pueden leerlo, pueden darle a pausa el video y leerlo sin ningún problema. También este video les recomiendo que lo vean más de una vez. Pueden verlo dos, tres veces hasta que capten todas las preguntas y así puedan ir preparados a tomar su examen. Bien. Siguiente. Si no hay paso de peatones y usted ve a un peatón cruzando por su carril, usted debería. Si no hay paso de paso de paso de paso de paso de paso de peatones y ve a un peatón cruzando por su carril, usted debería detenerse y dejar que el peatón cruce. El peatón es un dios del Olimpo. Recuerde esto siempre, siempre tiene que darle paso al peatón. Es un dios del Olimpo. No lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa. No lo toque porque le va a ir muy mal si lo toca. Si es que ya sabe. Si no hay paso de peatones y ve a un peatón cruzando por su carril, usted debería detenerse y dejar que el peatón cruce. Déjelo que cruce. Siguiente pregunta. Usted va manejando en la autopista detrás de un camión grande. Usted va manejando en la autopista detrás de un camión grande. Usted debería manejar más lento que el camión comparado con los vehículos de pasajeros. Usted debe ceder el paso a un peatón. Recuerden que los peatones son dioses del Olimpo. Usted debe ceder el paso a un peatón que tenga un bastón blanco o un perro guía. Siempre. Siempre debe cederle el paso a un peatón que va caminando con un bastón o un perro guía. Siempre usted debe de cederle el paso. Siempre, siempre, siempre. Para ver vehículos en su punto ciego, usted debe mirar sobre sus hombros. Para ver vehículos en su punto ciego, usted debe mirar sobre sus hombros. A ver, Julio, ¿y qué es un punto ciego? ¿Qué es un punto ciego, Julito, de las poesías? Sencillo. Un punto ciego es lo que usted no puede ver sin tener que girar la cabeza. Un punto ciego es lo que usted no puede ver sin tener que girar la cabeza. Por ejemplo, ¿qué es un punto ciego para mí? Lo que está detrás de mí. Yo no puedo ver mis placas de YouTube que están ahí. No las puedo ver. Las estoy viendo por aquí, por la cámara. Pero yo no puedo ver las que están detrás. Para yo verla, ¿qué tengo que hacer? Girar mi espectro visual hacia atrás. Ahí están mis placas de YouTube. Las estoy viendo porque me giré. Esas son. Porque solo tengo dos ojos. Entonces no puedo ver lo que está detrás de mí. Si hay alguien murmurando de mí, diciendo cosas feas de mí, yo no voy a poder darme cuenta si estoy mirando hacia adelante. Por detrás hasta la lengua me pueden sacar. Pero yo no me voy a dar cuenta si no estoy mirando. Entonces eso es un punto ciego. Sería genial que tuviéramos ojos en la nuca para así poder mirar todo lo que pasa detrás de nosotros. ¿Cuántas cosas nos podríamos dar cuenta si tuviéramos un ojo aquí en la nuca? Bien. Punto ciego es lo que usted no puede ver sin tener que girar la cabeza. Entonces, todo lo que veo aquí, ese es mi espectro o mi campo visual. Todo lo que veo aquí. Si giro la cabeza hacia la izquierda, ese es un punto ciego. Si giro la cabeza hacia la derecha, ese es un punto ciego. Si giro la cabeza hacia atrás, ese es un punto ciego. Porque tengo que mover la cabeza. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, si el video les está gustando, por favor recuerden suscribirse a este canal. Recomendar estos videos por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por todas las plataformas. Mándenlo hasta por Instagram. Y recuerden que deben seguirme en Instagram, arroba julioherrera más. Porque por ahí yo les voy a enviar las preguntas que más salen. Miren mi Instagram ahí, julioherrera más. Escríbame por Instagram para enviarle las preguntas que más salen. Si me está viendo en TikTok o me está viendo en YouTube o en Facebook, vaya a mi Instagram, julioherrera más. Mírenlo ahí, julioherrera más. Y por ahí yo le voy a enviar las preguntas que más salen. Bien, continuamos, gente bella y hermosa. Continuamos por acá. A ver. Entonces dijimos. Para ver vehículos en su punto ciego, usted debe mirar sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque es un punto ciego. Es un punto ciego. Y los puntos ciegos se miran girando la cabeza. Tienen que mirar sobre sus hombros. ¿Usted está en la autopista y el tráfico está fluyendo hacia su carril? ¿Usted debería? ¿Usted está en la autopista y el tráfico está fluyendo hacia su carril? ¿Usted debería, mi gente de Minnesota? Si le es posible dejar espacio para el tráfico entrante. Si le es posible dejar espacio para el tráfico entrante. Si usted está en la autopista y el tráfico está fluyendo hacia su carril, usted debería, si le es posible dejar espacio para el tráfico entrante. Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar, usted debe seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Usted debe seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Una señal de finaliza zona escolar indica Una señal de finaliza zona escolar indica El final de una zona de velocidad reducida El final de una zona de velocidad reducida Ok, Julio, pero como yo sé cómo es esa señal Pues ustedes me tienen aquí ¿Qué ustedes creen que yo les voy a dejar sin saber? Ahora mismo les voy a enseñar cuál es Denme un segundito para que ustedes vean Señal Déjame ver Señal De finaliza zona escolar Un momentito Y ahora les voy a mostrar Esta es una señal que ustedes han visto como 355 mil millones de veces Pero aquí yo se la voy a mostrar una vez más Porque de eso se trata, ¿no? Mírenla acá Esta es la señal Cuando usted ve esa señal Eso significa finaliza zona escolar Como ustedes ven, eso es un padre Un padre Con una, supongamos que niña Una niña adolescente Porque está media grandecita Está casi del tamaño del papá Bueno Eso significa finaliza zona escolar Entonces la pregunta dice Una señal de finaliza zona escolar ¿Qué indica? Pues el final de una zona de velocidad reducida El final de una zona de velocidad reducida Las señales de triángulo invertido ¿Cuáles son las señales de triángulo invertido? Las señales de triángulo Porque a mí me gusta explicarles con ejemplos Vamos a enseñarles cuál es la señal Enseñarles, valga la redundancia Enseñarles cuál es la señal Mírenlo ahí Esa es la señal del triángulo invertido Esa señal se llama yield Yield Grábense eso Porque esa es una de las señales Que más ustedes van a ver En el estado de Minnesota En la calle Y en todo Estados Unidos en general Si es que ya saben Esa señal significa Ceder el paso Cuando usted vea Esta señal Señal es un indicativo De ceder el paso Cuando usted vea esa señal Que dice yield Yield significa ceder Cuando usted vea esa señal Significa ceder el paso Esta señal significa ceder el paso Entonces la pregunta dice Las señales De triángulo invertido Como la que le mostré Un triángulo rojo al revés Indica a los conductores De ceder el paso Siguiente pregunta Las señales redondas Indican cruces de vías De ferrocarril por venir Lo que quieran más profundidad Con las señales Busquen Busquen mis videos de señales Escriban Julio Herrera señales Y ya Con eso les va a aparecer Ok Señales de ferrocarril Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Las señales redondas Miren cuál es la señal Ustedes saben que a mí me gusta Explicarle con ejemplos Mírenla ahí Esa señal redonda Esa señal redonda ¿Qué significa? Dice RR Esa RR significa Railroad Railroad ¿Qué significa eso en español? Camino de vías de tren Camino de vías de tren Railroad 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 Y eso Una señal redonda Como esa Significa Que usted se está acercando A un ferrocarril Las señales redondas Indican Las señales redondas Indican cruces de vías De ferrocarril Por venir Cruces de vías De ferrocarril Por venir O sea que viene O sea que viene un tren Cuidado Se está acercando A un cruce De trenes Tenga cuidado Tenga mucho cuidado Siguiente Pregunta Mi gente Bella y hermosa Del estado De Minnesota Las señales de cruces Indican Cruces de vías De ferrocarril Ustedes quizás Se confundan Un poco Porque dirían Pero es lo mismo Es lo mismo Julio Tú me acabas De decir Julio Pero tú me acabas De decir A mí Que las señales Redondas Indican cruces De vías De ferrocarril Claro que sí Mi estimado O estimada Watson O Watson Significan Cruces de vías De ferrocarril Por venir Pero esas son Las redondas Las que te está Diciendo Ahí las señales De cruces Son Estas Mírala Ahí dice Railroad Crossing Railroad Crossing O sea Ya usted está En el cruce De vías De ferrocarril Ese es el cruce Eso está Justo Ahí En el mismo Cruce de vías De ferrocarril La otra La railroad Es que se está Acercando El camino De rieles Pero esta Railroad Crossing Es que ya usted Está ahí Cuidado Que ya está ahí En la vía de tren Miren que tiene Como una X Es como una forma Como si fuera una X La señal Que significa eso Te metiste ahí Y en buen dominicano La macate O sea No hay vuelta atrás Tú te metiste ahí Y ya Tenemos que ir Para tu velorio A beber café Con pan Así es que Cuando usted ve Esa señal Railroad Crossing Ni se acerque Si la señal Está bajada Si está en rojo La luz Del semáforo No se acerque Verifique bien Antes de cruzar Entonces Las redondas RR Que les mostré Ahorita O sea Estas Significa Se está acercando A un cruce De vías De ferrocarril Y la cruz Significa que ya Usted está ahí Bien Entonces Las señales De cruces Indican Cruces de vía De ferrocarril Bien Vamos bien Yo sé que todo el mundo Está aprendiendo Mi gente de Minnesota Cuando usted estacione Cuesta arriba En un bordillo Debe poner el freno De estacionar Y Esta pregunta es muy importante Cuando estacione Cuesta arriba En un bordillo Debe poner el freno De estacionar Y Girar el volante En dirección contraria Al bordillo Girar el volante En dirección contraria Al bordillo Bien Yo les voy a mostrar Para que les quede Más claro Un pequeño videito Para que ustedes entiendan Cómo funciona Esto de De El bordillo Y de Cuesta arriba Cuesta abajo Déjenme ponerle Este videillo Aquí Para que ustedes Lo entiendan De una forma Más precisa Y más Práctica Pues yo lo que quiero Que ustedes aprendan Aquí ¿Verdad? Bien Vamos a poner este videito Dice así Me siguen preguntando Personas Sobre esta pregunta Paso a explicar Porque quiero que quede claro Me gusta que ustedes Entiendan Lo que estamos Explicando aquí A ver Dice que todavía Hay personas Más confundidas Les explico Miren Al estacionarse En una colina O sea Arriba Así Arriba Cuando usted se estaciona En una colina Donde hay un bordillo El bordillo Es como la cera La cuneta ¿Cómo le dirían En su país A eso? Díganme ustedes Aquí como le dicen Mucha gente le dice La banqueta Mucha gente le dice La banqueta También Bueno Déjame adelantarlo Un poquito Para ver si Ustedes Porque Aquí Lo que quiero Que ustedes Entiendan El punto No quiero dejarlo Mucho tiempo Viendo el video Cuando ustedes Estacionan En una colina Donde hay una banqueta Ustedes deben girar Las ruedas Hacia la izquierda ¿Por qué? Porque usted maneja Por su derecha Si usted maneja Por su derecha Cuando usted gira Hacia la izquierda Entonces Usted tiene que Eso es lo que Está dejando Su rueda Fuera del bordillo Fuera del bordillo No hacia el bordillo ¿Entienden? Porque Cuando usted lo gira Hacia la banqueta Está poniéndolo Ya cuando se parquea Cuesta abajo Usted la puede girar Hacia la banqueta Cuando usted Cuando usted Está así Mire Cuando usted Está así Quiero explicar bien Esto Porque Esa pregunta Sale mucho Y no quiero Que nadie Me falle En esta pregunta Todo el mundo Se confunde No sé por qué Whatever El asunto es este Mire Cuando usted tiene Su vehículo Parqueado así Hacia abajo Cuesta abajo Usted Va a poner Las ruedas Delanteras Hacia La banqueta Hacia la banqueta Para qué Miren Miren para qué Supongamos Que este control Es la banqueta Ok Este es el carro Esta cuesta abajo Esta es la banqueta Usted va a poner El carro Con las gomas Hacia la banqueta Hacia la banqueta Así mismo Julio Julio Gómez Para qué Cuneta Si el vehículo Pierde el freno Entonces no se va a ir Derecho para abajo Sino que va a doblar Y se va a quedar Atrabancada La banqueta Se queda enchivado ¿Entiendes? Eso es si es boca abajo La rueda Hacia la banqueta Hacia la banqueta Hacia la banqueta Hacia la banqueta Si lo tiene Hacia abajo Hacia la banqueta Si el vehículo Está hacia arriba Está hacia arriba El vehículo Esta es la banqueta El control Entonces usted lo va a poner Fuera Fuera La banqueta Fuera Fuera No hacia Sino Fuera Contrario Al bordillo A la banqueta Claro Al bordillo Al bordillo Al contén A la cuneta Exacto Contrario Contrario No hacia Sino contrario Afuera Si es hacia abajo Es hacia La banqueta ¿Se entiende? ¿Se entendió? Quiero ver si me entendieron bien ¿Se entendió? Mucha gente falla en esa pregunta Y es elemental que se la sepan ¿Se entendió? ¿Saben ya la diferencia Entre parquearse Contra el bordillo Y Fuera del bordillo ¿Se entendieron? O sea, hacia el bordillo ¿Se entendieron? Bien ¿Ok? Gracias Julio del pasado Por tus grandes enseñanzas Ese muchacho Muchacho que vale oro ¿Eh? Bien Vamos entonces ahora Con lo siguiente Entonces dijimos Cuando usted estacione Cuesta arriba En un bordillo Usted debe poner El freno de estacionar Y Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Dirección Contraria Al bordillo Julio Gómez Dice Correcto 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 Dice Julio Julio Gómez Mi tocayo En YouTube Y es así Es así Si el vehículo está Estacionado Hacia abajo O sea Así Hacia abajo Entonces La goma Debe estar girada Hacia La banqueta Hacia La banqueta Pero si está Estacionado Hacia arriba La goma Debe estar Fuera De La banqueta Fuera De La banqueta Eso es así Si es que Por favor Gente bella Y hermosa Grábense Eso Porque es Muy Importante Muchas gracias A las personas En Facebook Que están haciendo Su aporte A esta plataforma Si quieren hacerme Una plataforma Ahí les dejo Mi cuenta De SEO Que es 732 407 2066 Cuando ustedes Aprueban su examen Siempre dejan caer Un granito de arena Lo cual me permite Seguir dedicándome A esta labor Y seguir ayudando A más personas A obtener Su licencia De conducir Muchas gracias Bien Entonces Cuando gire O cuando estacione Cuesta arriba En un bordillo O en una banqueta O en una acera Usted debe poner El freno de estacionar Y girar El volante En dirección Contraria Al bordillo O sea Hacia la calle Grábense eso Ok Usted Usted Está manejando Detrás de una motocicleta Y usted Y usted quiere adelantarla Y usted quiere adelantarla Usted debe Usted está manejando Detrás de una motocicleta Y quiere adelantarla Usted debe Mover su vehículo Mover su vehículo Un buen conductor Un buen conductor a la defensiva Debe Un buen conductor a la defensiva Debe Estar pendiente De las acciones De los otros conductores Un buen conductor a la defensiva Debe estar pendiente De las acciones De los otros conductores Si el vehículo Está equipado Con bolsas de aire Que es El 99% De los vehículos Por Dios Si el vehículo Está equipado Con bolsas de aire Deben seguir Usándose Cinturones de seguridad No importa Que tenga Bolsas De aire Usted Debe Seguir Usando Cinturones De Seguridad Cuando usted Maneje en la niebla Cuando maneje En niebla Lluvia O nieve Usted tiene que usar Sus luces Bajas Cuando maneje En la niebla En la lluvia O bajo nieve Usted debe usar Sus Luces Bajas Las luces Bajas Deben usarse En niebla O bajo Lluvia O nieve La luz De las luces Altas Se refleja Hacia usted En esas condiciones Causando brillo Que le dificultará Ver por delante Por ende Para evitar eso Cuando usted Este manejando En niebla Lluvia O nieve Usted debe usar Sus luces Bajas Mi gente Bella Y hermosa Cuando conduce En un camino De grava O tierra Usted debe Bajar La velocidad Cuando usted Conduce En un camino De grava O de tierra Usted debe Bajar La velocidad Para que el vehículo No se deslice Usted Debe señalizar Para dar vuelta Antes De comenzar La vuelta Repito la pregunta Usted debe De señalizar Para dar vuelta Raya Antes de comenzar La vuelta Esos son 100 pies O sea Usted debe Señalizar Para dar vuelta Al menos 100 pies Antes de comenzar A dar vuelta 100 pies Antes de comenzar A dar vuelta ¿Cuándo puede usted Usar señales Con su mano O su brazo En lugar de direcciones Mecánicas? ¿Cuándo puede usted Usar señales Con su mano O su brazo En lugar de direcciones Mecánicas? ¿Sabe cuándo? Durante el día Solamente usted puede Hacer señales De mano Durante el día Vamos a repasar Un poquito Las señales De mano Bien La mano arriba Significa A ver ¿Qué me dice Aquí en los comentarios? ¿Qué significa Cuando yo pongo La mano Así Hacia arriba? A ver ¿Quién me contesta? Vamos a ver Dayan Padrón Dice Muchas gracias Julio Julio Muchas gracias A sus videos Ayer aprobé Mi examen Muchísimas felicidades Querido Bien Dice J JC Hola Julio Nomás para decirle Que ayer pasé Mi examen Después de 10 Veces Wow Que no lo pasaba Pero con Dios Y gracias a su Curso Plus Pude pasar Mi examen Wow Muchísimas gracias Querido J JC Dice que quiere hacerme Un aporte Puedes hacerlo Puedes hacerlo Por mi cuenta De cel Querido Ahí al 732 407 2066 O por aquí Mismo por Youtube Con un Super Gracias Que es ese Signo Ese signo De dinero Que está ahí Que parece un Billete Al lado Del chat Puedes hacerlo Por ahí También O está Arriba En los Comentarios Después De los Likes Ese Simbolito De dinero Puedes Hacerme Un aporte Por ahí Si lo Deseas Te lo Agradezco Mucho Bien Decía La mano Hacia Arriba Significa Que usted Planea Girar A la Derecha Cuando usted Pone la Mano Así Extendida A lo Largo Significa Que usted Planea Ir a la Izquierda Y cuando Usted Pone la Mano Así Significa Que planea Detenerse Arriba Que va A la Derecha Correcto Julio Gómez Extendida Significa A la Izquierda Y así Significa Deteniéndose Arriba Que va A la Derecha Cuando Le extiende Que va A la Izquierda Y cuando Hace Así Planea Detenerse Grábense Eso Porque Esa es Una Pregunta Que sale Mucho En el Examen Mi Gente Continuamos Y dice Así Cuando Se aproxima A una Rotonda Usted Debe Siempre Cuando Se aproxima A una Rotonda Usted Debe Siempre Disminuir La Velocidad Cuando Usted se aproxima Una rotonda Usted siempre Debe Disminuir La Velocidad Si se detienen Un cruce De vía De tren Con más De una Vía Si se detienen Un cruce De vía De tren Con más De una Vía Espere Hasta que Tenga Una visión Clara De ambas Vías Espere Hasta que Tenga Una visión Clara De ambas Vías Amalia Echeverría Dice Eso viene Las señales En las manos En el examen Claro que Si Normalmente La ponen Recuerden Que el examen Es salteado O sea Que ponen Las preguntas Al azar Y Las preguntas Van a salir Dependiendo De las que Ellos quieran Ponerles En el examen Por eso Que tienen Que estudiar Estos videos Y repetirlos Varias veces Escríbanme Por instagram Por ahí Yo les mando Más videos Para poder Aprobar Su examen Aparte De este Ok Con las preguntas Que más salen Así que No dejen De ver Estos videos Y repetirlos Para cuando Vayan al examen Estén Preparados Y preparadas Si se detienen Un cruce De vía De tren Con más De una vía Espere Hasta que Tenga una visión Clara De ambas Vías Antes de ir En reversa Usted debe Antes de ir En reversa Usted debe Girar la cabeza Girar la cabeza Y mirar Por el espejo Retrovisor A ver Para el examen Esa es la pregunta Con la respuesta Correcta Normalmente Cuando usted va A dar reversa Ya la mayoría De vehículos Tienen Este Una cámara En frente Y usted no tiene Que estar mirando Para atrás Pero para el examen En la respuesta Esta es la respuesta Antes de ir En reversa A la antigua Usted debe Comunicarse Comunicarse En la vía Para evitar Choques Aprenda a comunicarse Con otros conductores En la vía Sus luces de freno Le dirán a otros conductores Que usted Está bajando la velocidad O deteniéndose Sus luces de freno Que son las luces rojas Las luces rojas Detrás del vehículo Rojo significa peligro Significa que usted Está planeando Detenerse Por ende Usted está bajando La velocidad Usted está bajando La velocidad Usted está planeando Detenerse Mi gente Si el video Les está gustando Por favor Denle like Suscríbanse Y activen La campana De notificaciones Para que Se les recomiende Más videos De este canal Y así usted Pueda seguir Avanzando En sus estudios Para aprobar Su examen De manejo Del estado De Minnesota Cuando se aproximan A una luz Amarilla Constante Los conductores Deben Cuando se aproximan A una luz Amarilla Constante Los conductores Deben Bajar la velocidad Para detenerse A menos que Ya se encuentren Dentro de la intersección Bajar la velocidad Para detenerse A menos que Ya se encuentren Dentro de La intersección Cuando se aproximan A una luz Roja Constante O cuando se aproximan A una luz Constante Roja Es lo mismo Los conductores Deben Detenerse Completamente Cuando se aproximan A una luz Constante Roja Los conductores Deben Detenerse Completamente Señoras Y señores Es una luz De un semáforo La luz roja De un semáforo Significa Que usted Tiene que Detenerse Ahí Peligro Si no se detiene Deténgase Completamente Cuando se acerquen A una luz Constante Roja De un semáforo Cuando se aproximan A una luz Amarilla Parpadeante De un semáforo Cuando se aproximan A una luz Amarilla Parpadeante Los conductores Los conductores Deben Bajar la velocidad Y proceder Con precaución Bajar la velocidad Y proceder Con precaución Cuando se aproximan A una flecha Parpadeante Cuando se aproximan A una flecha Amarilla Parpadeante Los conductores Pueden dar Vuelta A la izquierda Después De ceder El paso Al tráfico Entrante Y a los peatones Dioses del Olimpo Los peatones Acuérdense eso Pueden dar Vuelta A la izquierda Después De ceder El paso Al tráfico Entrante Y a los Peatones Ok Ok Cuando usa Una rotonda O cuando usan Una rotonda Los conductores Deben Cuando usan Una rotonda Los conductores Deben Ceder El paso Al tráfico Que se encuentra En la rotonda Ceder El paso Al tráfico Que se encuentra En la rotonda Cuando usan Una rotonda Los conductores Deben Cederle el paso al tráfico que se encuentra en la rotonda. ¿Dónde pueden los conductores dar vuelta en U? ¿Dónde pueden los conductores dar vuelta en U? ¿Dónde ellos no interrumpirán el tráfico? ¿O donde ellos no interrumpan el tráfico? ¿Dónde ellos no interrumpirán el tráfico? Ahí se puede dar vuelta en U. Usted no puede estacionarse a 10 pies de un hidrante. Usted no puede estacionarse a menos de 10 pies de un hidrante. No puede. Cuando se estaciona en paralelo, usted debe estacionarse a 12 pulgadas de la acera. Cuando se estaciona en paralelo, usted debe estacionarse a 12 pulgadas de la acera. Cuando tiene permiso. A ver. Cuando tiene permiso de enviar mensajes de texto. Perdón, la pregunta está mal formulada. Ok, yo la voy a hacer como le da el sentido correcto, porque a veces se la traducen del inglés al español y es una locura. Dice así. ¿En qué momento usted tiene permiso de enviar mensajes de texto mientras conduce? ¿En qué momento usted tiene permiso de enviar mensajes de texto mientras conduce? ¿Cuál es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en la sangre? O BAC, 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 BAC significa en español, en inglés, perdón, Blood, que significa el líquido rojo que nosotros tenemos adentro. Ustedes saben, cuando uno lo corta, que uno bota ese líquido rojo. Lo digo así porque ustedes saben que YouTube es complicado y a veces ese tipo de palabras, la vanía. Entonces, el líquido rojo que tenemos en el cuerpo, la A es alcohol y la C content. Entonces, nivel de líquido rojo con alcohol. Contenido de nivel de alcohol de líquido rojo. Ustedes me entendieron, ¿verdad? Yo traté de explicarlo lo mejor posible. Ustedes saben, el líquido rojo, cuando uno se corta, que uno bota esa cosa roja, eso YouTube, si yo lo digo, me puede tumbar el envío. Así es que, el nivel de líquido rojo que usted tiene con alcoholizado, eso es. Si ustedes quieren, leanlo aquí para que ustedes sepan la definición. Pero no puedo decir esa palabrita. Entonces, ¿cuál es la única forma de reducir el nivel de alcohol en la ESO? Mírenlo ahí, leanlo. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. B-A-C significa nivel de alcohol en la ESO que está ahí. Eso. Eso. Usted quiere salir en reversa de su acceso privado. ¿Qué pasa? Que usted, unos niños que están jugando cerca, antes de empezar a mover el vehículo, usted debería caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie ahí detrás. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. En una intersección con una señal de ceder el paso, debe, en una intersección con una señal de ceder el paso, usted debe, bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. En una intersección con una señal de ceder el paso, usted debe, bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. Si un vehículo de transporte, si un vehículo de transporte, autobús, un ejemplo, ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada, usted debe cederle el paso al autobús. Si un vehículo de transporte, un autobús, por ejemplo, ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada o acera, usted debe ceder el paso. Bien. Las señales regulatorias son usualmente blancas y deben obedecerse siempre. Las señales regulatorias son usualmente blancas y deben obedecerse siempre. Ok, Julio, pero ponme un ejemplo. Yo quiero ver cómo son las señales regulatorias. Ahora mismo. Ahora mismo viene su julito de las poesías a mostrarles las señales regulatorias. Cuestión de que ustedes puedan verlas y esto les sirva para saber cuáles son señales regulatorias. Aquí va. Bien. ¿Qué pasa aquí? Deme un problemita que Google está haciendo de la suya, gente. No sé qué le pasó a Google. Google está un poquito picky. Señales regulatorias. A ver. A ver, aquí van. Aquí vamos. Bien. Señales regulatorias son estas. Mírenlas aquí. Todas las señales que ustedes vean blancas normalmente son señales regulatorias. Mírenla ahí. Por ejemplo, esa es la de ceder el paso. Pare. No gira a la derecha. No vuelten U. Etcétera. Esas son señales regulatorias. O sea, que son regulaciones por ley que usted tiene que obedecer. Entonces, las señales regulatorias son usualmente blancas con negra. Pueden ser blancas. y deben obedecerse siempre. Bien. Las señales en forma de banderín usualmente indican zonas de no adelantar. Las señales en forma de banderín usualmente indican zonas de no adelantar. ¿Cómo son esas señales? Aquí está su julito para enseñarles. Son estas. Esas son las señales en forma de banderín. Ahí dice no passing son. Significa no trepase o no cruce. Manténgase de su lado. No passing son. Mírenlo ahí. En forma de banderín. Esas señales en forma de banderín usualmente indican zonas en las que usted no puede adelantar. Zonas de no adelantar. No rebase en esas señales. Las señales en forma de pentágono. Señales en forma de pentágono. Señales en forma de pentágono. Pentágono significan zonas escolares. Mírenlas aquí. Señales en forma de pentágono. Pentágono porque se llama pentágono Julio. Fácil porque tiene la forma de un pentágono y que es un pentágono una figura geométrica que tiene cinco lados. Por ejemplo un lado dos tres cuatro y cinco cinco lados. Dios mío pero hasta clase de geometría están aprendiendo ustedes aquí conmigo hoy. Si es que eso se merece un like. Bien. Entonces estas señales así en forma de pentágono son señales de zonas escolares. Dice Melissa Julene. Hola Julio gracias por enseñarnos de verdad eres el mejor he aprendido mucho esperando mi examen. dice J G C listo Julio le mandé mi aporte por ser muchas gracias querido déjenme felicitarlo por ese aporte que me ha hecho esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad muchísimas gracias querido gracias por aportar esta plataforma para seguir ayudando a más personas cada aporte cada granito de arena se valora mucho porque eso me permite seguir aquí sentado en esta silla haciendo este trabajo para ustedes gracias muchas bendiciones para ti J G C y muchas felicidades por tu logro continuamos las señales en forma de pentágono dijimos que son las señales en forma de pentágono dijimos que son señales de zonas escolares bien y las señales en forma de pentágono octágono perdón octágono que son las señales en forma de octágono normalmente mírenla aquí las señales en forma de octágono usted es la señal que más va a ver en todos lados un octágono es la señal de stop esa señal de stop es un octágono y porque es un octágono pues porque tiene ocho lados míralo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho un octágono tiene ocho lados mi gente por eso las señales de octágono son y siempre serán señales de stop o de alto stop así mismo melisa yulene una señal de stop es una señal de alto 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 deténgase donde va quieto ahí no se mueva así mismo jadi garate mego en facebook y marisol marín dice muchas gracias julio me ayudó mucho estudiar contigo pasé mi examen teórico te voy a hacer un depósito como puedo hacerlo muchas gracias marisol querida fácil mira aquí te dejo mi sale ahí está siete tres dos cuatro cero siete dos cero seis seis esa es la forma en la que me puedes realizar un aporte y te lo agradezco mucho marisol marín muchas gracias querida bendiciones para ti muchas felicidades las señales en forma de diamante señales en forma de diamante advierten las señales en forma de diamante advierten de posibles peligros o peligros existentes mírenlas aquí esas son las señales en forma de diamante mírenla ahí porque en forma de diamante porque tiene una forma como de diamante mírenlo ahí como ese triangulado así al revés y arriba ustedes saben ustedes me entienden tiene la forma de diamante lo vean ahí estas señales en forma de diamante gente bella y hermosa son las señales de advertencia por ejemplo vamos a hacer un experimento escriban ahora mismo advertencia en su teléfono cuando ustedes escriban advertencia a muchos le va a parecer un triangulito amarillo el amarillo es el color de la advertencia y los diamantes y triángulos normalmente advierten de posibles peligros o peligros existentes entonces las señales en forma de diamante advierten de posibles peligros o peligros existentes bien si su vehículo comienza a patinar usted debe si su vehículo comienza a patinar usted deben debe girar su volante en la dirección que usted desee ir si su vehículo comienza a patinar usted tiene que girar el volante en la dirección a la que usted desea ir si usted quiere ir para la derecha gira el volante a la derecha si quiere ir para la izquierda gira el volante hacia la izquierda cuando se acercan a una luz roja parpadeando los conductores deben cuando se acercan a una luz roja parpadeando los conductores deben tratarla como si fuera una señal de alto tratarla como si fuera una señal de alto bien cuando se aproximan a una luz verde constante los conductores deben cuando se aproximan a una luz verde constante los conductores deben continuar conduciendo a menos que haya vehículos o peatones dioses del olimpo en la intersección continuar conduciendo a menos que haya que haya vehículos o peatones en la intersección cuando se aproximan a una flecha amarilla constante los conductores deben cuando se aproximan a una flecha amarilla constante los conductores deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo deben bajar la velocidad para detenerse si es seguro hacerlo cuando se aproximan a una flecha verde constante los conductores cuando se aproximan a una flecha verde constante los conductores pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección lo más importante que debes recordar sobre el manejo de velocidad y las curvas es que lo más importante que usted debe recordar sobre el manejo de velocidad y las curvas es que debe bajar la velocidad antes de entrar a la curva debe bajar la velocidad antes de entrar a la curva en una intersección con una señal de pare o stop usted debe detenerse y mirar primero a la izquierda luego mirar a la derecha luego mirar a la izquierda de nuevo para ver si no vio un vehículo que venía después de que usted había mirado la primera vez entonces en una intersección con una señal de pare o de stop usted debe detenerse y mirar primero a la izquierda luego mirar a la derecha y luego mirar a la izquierda de nuevo siempre cuando sale de una autopista usted debe bajar la velocidad una vez se haya movido al carril de salida cuando sale de una autopista usted debe bajar la velocidad una vez se haya movido al carril de salida maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando las condiciones no sean perfectas maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando las condiciones no sean perfectas recuerden que pueden detener el vídeo en cualquier momento pueden darle a pausa para leer el párrafo negro solamente estoy leyendo la pregunta y la respuesta pero usted puede leer la definición o la explicación si usted desea y les recomiendo ver este vídeo varias veces para memorizar bien el contenido jugoso que le va a permitir aprobar su examen de minnesota una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles indica una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles indica los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar para explicarles bien cómo funcionan las líneas yo me tomé el atrevimiento de hacer un vídeo en donde yo explico a profundidad cómo funcionan las líneas en las señales de tránsito ya que mucha gente se confunden con las líneas amarillas las líneas blancas por ende yo hice este vídeo que les voy a mostrar ahora para que ustedes no me queden con dudas al respecto algo muy importante que quiero que entiendan es que este vídeo si se les hace largo pueden dejarlo en el minuto que lo dejaron o que lo dejen verdad y este más adelante pueden retomar el vídeo nuevamente para que puedan ver desde donde se quedaron hasta la siguiente parte bien porque yo entiendo que estos son muchas preguntas para digerirlas de una vez pero si les recomiendo que vean el vídeo completo para que puedan ir preparados a su examen entonces ahora yo les voy a dejar un videíto para que entiendan cómo funcionan esas líneas que ustedes ven ahí en el camino las blancas las amarillas todo lo van a entender con este vídeo así es que atención amigos voy a aprovechar este taponzazo que hace este taponzazo y aquí les voy a explicar unas cuantas cositas miren esa raya de aquí de la izquierda la raya amarilla esa que están viendo ahí significa que usted no puede pasar para ese lado usted no puede pasar para ese lado no puede ni siquiera pasar para ese lado de hecho si se fijan muy bien esas cositas que están ahí estas no sé si lo están sintiendo eso es para que usted no pase para ese lado esas cositas que están ahí que son como una especie como de ranurillas que hay al lado de la raya amarilla eso significa que usted no debe pasar esas rayas usted ve una raya amarilla en esa esquina eso es peligro no debe pasar para ese lado esas ranurillas que están al lado de la raya significan como una precaución para que usted vuelva de nuevo el camino bien esta es una autopista de 1 2 3 3 3 carriles 1 2 3 4 carriles perdón en esta autopista de 4 carriles usted puede pasar ustedes ven estas rayas esas rayas que están ahí que son rayas intermitentes blancas eso significa que ustedes pueden pasar en esas rayas pueden pasar entre carriles claro con la debida esta precaución significa que si yo de repente quisiera pasarme para este carril con toda la precaución necesaria pongo mi direccional yo puedo entrar a este otro carril ya estoy en este carril este carril ahora mismo es bueno explicar porque es un carril ahora mismo hay mucho tráfico como están viendo este carril como es de rayas intermitentes de rayas intermitentes me permite pasarme 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 de carriles el carril de allá el primero de la izquierda de la izquierda donde estábamos voy a volver de nuevo a él este carril donde estábamos el primero de la izquierda donde está la raya amarilla este carril es el carril de velocidad significa que en este carril usted debe ir al límite de velocidad de la highway de la autopista significa que usted tiene que ir a la velocidad que indica que usted tiene que ir no puede ir a una velocidad menor entiende entonces ahora como el tráfico está bien lento ustedes quizás no lo puedan percibir por este carril siempre va un poco más rápido bien repasando esa raya que ustedes están viendo esa raya que ustedes están viendo amarilla continua esa raya continua significa que usted no debe pasarse de ese lado pero por ningún motivo razón o circunstancia no puede está prohibido y las ranurillas que están al lado de la raya amarilla es para cuando usted las pase así usted sienta usted oye esa presión usted vuelva de nuevo a su carril y no se salga de ahí las rayas blancas que están viendo ahí esas rayas blancas significan que usted puede cruzar carriles usted puede pasar los carriles con mire por ejemplo ese que va alante que se entró esos que entraron ahí con sus direccionales y siempre mirando por sus espejos a ver si viene otro vehículo eso es bien importante dos rayas amarillas como esa que están viendo ahí significa que tú no debes cruzar al otro lado ni el otro lado de cruzar aquí o sea no debes rebasar tú no debes rebasar en este tipo de calles ok siempre con toda la seguridad del mundo algunas calles por ejemplo como esta que están viendo ahora mismo no tiene la señal de no rebase en ninguno de los de los dos lados pero obviamente esta es una calle de doble vía aquí como pueden ver hay vehículos parqueados desde el lado derecho en una dirección y del lado izquierdo en otra dirección entonces esta calle obviamente es una calle de doble vía por aquí por ejemplo podemos ver el letrero de que hay niños mírenlo aquí este letrero significa que hay que tener doble precaución porque hay niños en el área tú no puedes de ninguna manera de ninguna manera tú puedes por aquí si se vean por esta calle que tengo aquí esta específicamente dice que no puedes entrar por ahí dice do not enter o sea no entres en esa calle en ese tipo de calle tú no puedes entrar porque está prohibido o sea eso es una sola vía para acá y dice también wrong way o sea que tú no puedes entrar por esa calle no debes entrar por esa calle entienden ok aquí dice que el límite de velocidad es 25 millas por hora o sea tú no puedes ir por esta calle a menos de 25 vías por hora ahí dice one way significa que esta calle solamente es de una vía solamente una vía para esta calle ok aquí podemos ver el letrero de stop significa que usted debe detenerse aquí usted se detiene en la calle que tiene en el stop mira para los dos lados a ver si viene algún vehículo y si no viene entonces procede a doblar siempre poniendo su direccional siempre poniendo su luz direccional usted va a doblar bien ahí no debe parquearse si se fijan no hay ningún parqueo en este lado porque eso es una parada de autobús nuevamente el letrero escolar que debe ir a una velocidad muy por debajo muy bajita o sea 10 millas por hora 25 millas por hora dependiendo lo indique ahí por ejemplo decía 25 millas por hora luego de la señal o sea pero es 10 normalmente siempre ustedes deben manejar con precaución esa calle que están viendo esa calle del frente esa calle es de una sola vía bien por aquí seguimos en una calle de doble vía como pueden ver seguimos en una calle de doble vía estas dos rayas amarillas me indican que no debo rebasar al otro lado por ende debo mantenerme en este carril dos rayas continuas amarillas significa no pasar ok hay calles como esta que tienen el semáforo verde pero no tienen como la señal para todo a la izquierda aquí usted tiene que ir tomando su rumbo con la misma dirección estas son calles un poco peligrosas tienen que tener mucha cuenta porque son las calles más peligrosas tú tienes que ir girando a la izquierda con toda la precaución del mundo esa raya blanca que está aquí de este lado significa que no debes pasar a ese lado debes mantenerte en la vía no debes pasar a ese lado solamente debes mantenerte en tu posición que viene siendo esta dos rayas amarillas continuas significa no cruzar al otro lado no cruzar al otro lado es muy importante que sepas esto cuando te salen en el examen que dos rayas amarillas continuas significa no cruzar al otro lado porque es una sola una sola dirección en la que tú puedes ir y los otros vehículos en una sola dirección tú no puedes rebasar los vehículos que vienen de ese lado del lado izquierdo porque puedes provocar un accidente porque ellos vienen en una vía contraria a la tuya entonces tienes que tener mucha cuenta cuando tú estás transitando con este tipo de vías ya que puedes provocar un accidente si intentas rebasar del lado izquierdo no puedes rebasar del lado izquierdo no puedes hacerlo o sea mantente en tu vía todo el tiempo en el estado de Nueva Jersey siempre es permitido girar a la derecha ok ah ok perdón les decía que eso sirve para el estado de Nueva Jersey Nueva York Florida toda la Unión Americana las cienes amarillas como vieron en el video amarillas significan doble vía si las líneas son intermitentes o sea discontinuas significa que se puede rebasar siempre y cuando haya seguridad de hacerlo cuando son continuas como las que vieron ahí significa que no puedes rebasar línea blanca significa que es una sola vía los vehículos transitan solamente en una sola vía no es doble vía sino una vía si es intermitente se puede rebasar si no es intermitente no se puede rebasar creo que el ejemplo estuvo buenísimo buenísimo así es que ya saben una línea sólida blanca en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en la misma dirección y los conductores no tienen permitido adelantar súper fácil ya una vez que vieron el video lo tienen más claro ¿verdad que sí? entonces una línea sólida una línea sólida doble amarilla la que vimos en el video en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas es una doble vía ¿verdad? y los conductores no tienen permitido adelantar los conductores no tienen permitido adelantar eso es lo que significa las señales de color naranja son señales de color las señales de color naranja son señales de trabajo ¿qué pasó aquí? a ver la cámara tuvo un pequeño delay mi gente a ver si regresa ¿qué pasó con la cámara? me quedé frisado ahí en la cámara ¡ah caray! bueno no sé qué le dio a la cámara pero bueno la cosa es que estoy aquí con ustedes continúo entonces por aquí dicen no sé qué pasó honestamente pero eso no nos va a parar decía que una línea de a ver Dios santo ahora se movió todo esto que caramba que caramba cosas señores ustedes saben que en vivo todo pasa ¿eh? en vivo todo pasa hasta la ciruela pasa bien una línea sólida doble amarilla en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas y los carriles y los conductores no tienen permitido adelantar ¿ok? eso fue lo que vimos exactamente en el video las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo las señales de color naranja son señales de zona de trabajo vamos a ver una señal de zona de trabajo a ver si la podemos ver aquí a ver vamos a ver señales de trabajo a ver aquí va se las voy a mostrar esas son las señales de color naranja mirenla acá todas las señales que ustedes vean así de color naranja son word zone signals o sea señales de zona de trabajo que básicamente pueden significar que hay hombres que están trabajando en ese momento así que ya usted sabe cuando usted vea señales de ese color usted está en una zona de trabajo bien las señales de guía las señales de guía son señales verdes señales de guía son señales verdes a ver señales de guía las señales de guía son señales las señales de guía son señales verdes que brindan información direccional y de kilometraje a los conductores normalmente esas señales son verdes Son verdes las señales de guía Mírenla aquí por ejemplo Estas son las señales de guía Ustedes están cansados de ver eso en el camino Señales de guía Mírenla ahí Señales de guía Señales de guía Verde Siempre que usted vea señales verdes Son señales que lo que buscan es guiarlo O guiarla Porque las señales de tránsito Eso es lo que buscan Que ustedes se identifiquen con los colores Y entiendan que el rojo es peligro El amarillo es advertencia El verde es guía El blanco es regulación Y así cada color tiene un significado Entonces Las señales de guía son señales verdes Que brindan información direccional Y de kilometraje a los conductores Mi gente de Minnesota Cuando se aproximan a un autobús escolar Que está detenido en el lado opuesto De una autopista Con múltiples carriles Separados por una mediana O por una media Los conductores pueden continuar conduciendo Cuando se aproximan a un autobús escolar Que está detenido En el lado opuesto De una autopista Con múltiples carriles Los conductores pueden continuar conduciendo Voy a leerles esta pregunta Porque a veces son un poquito enredados Cuando usted pasa un autobús escolar Que está detenido En el lado opuesto de una autopista Con múltiples carriles Y la autopista está separada Por una mediana O un divisor Los conductores pueden continuar conduciendo Si la autopista no está separada Por una mediana O divisor Los conductores De ambos lados de la calle Deben detenerse Detrás del autobús O delante Pero deben detenerse Esta pregunta sale mucho Oigan Cuando pasen un vehículo de emergencia Detenido En el lado del camino Los conductores deben Dejar libre el carril más cercano Al vehículo de emergencia O bajar la velocidad Dejar libre el carril más cercano Al vehículo de emergencia O bajar la velocidad Las bicicletas en el camino Son consideradas vehículos Con los mismos derechos Y responsabilidades Como los vehículos motorizados Las bicicletas en el camino Son consideradas vehículos Con los mismos derechos Y responsabilidades Como los vehículos motorizados Ojo con eso Si usted está siguiendo Un autobús escolar O un camión tanque Usted debe Si usted está siguiendo Un autobús escolar Perdón Un autobús escolar O un camión tanque Usted debe Prepararse para detenerse En todos los cruces De vías de ferrocarril Prepararse para detenerse En todos los cruces De vías de ferrocarril Conducir bajo la influencia De cualquier medicamento Que afecte su capacidad De manejar ¿Está permitido? No Bajo ninguna circunstancia No Bajo ninguna circunstancia No Bajo ninguna circunstancia No puede Conducir bajo la influencia De un medicamento Que le dé sueño O que afecte su capacidad De manejar No Bajo ninguna circunstancia No Bajo ninguna circunstancia Crábense eso Una línea amarilla Continua Junto a una línea Amarilla Discontinua Significa que El vehículo Que está del lado De la línea Discontinua Puede Adelantarlo Solamente de la línea Discontinua Cuando estacione Cuesta arriba En una calle De doble sentido Sin acera ¿Hacia qué lado Deben estar Sus ruedas delanteras? Esto lo vimos Hace rato En el video Que puse A la derecha Hacia la orilla De la calle Cuando estacione Cuesta arriba En una calle De doble sentido Sin acera ¿Hacia qué lado Deben estar Sus ruedas delanteras? A la derecha A la orilla De la calle Usted está involucrado En un pequeño choque En una intersección ¿Qué pasa? Que no hay heridos Y el daño A los vehículos Es muy leve Es un leve daño A los vehículos Usted debe Si le es posible Sacar el vehículo Del carril de tráfico Si usted tuvo Un accidente Y fue Un accidente Pequeño ¿Verdad? Nada grave Que lamentar Entonces usted El vehículo Si usted puede Y el vehículo Está bien Llévelo Fuera de la autopista Fuera de la vía Sáquelo Para que no haya Tapones Para que no haya Aglomeraciones De vehículos Y Mi recomendación Cuando usted Tenga un accidente Saque su celular Grave De inmediato Grave 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 todo Grave todo Porque si no Cualquier cosa Que digan Habrá que demostrar En la corte Y un video Es la muestra Más grande Que usted tiene Que le pueda ayudar Ante cualquier Situación Que se le presente En una parada De cuatro vías Esta sale mucho El conductor Que llega primero Tiene el derecho De paso En una parada De cuatro vías El conductor Que llega primero Tiene el derecho De paso En una parada De cuatro vías El conductor Que llega primero Tiene el derecho De paso Usted debe remover La nieve El hielo Y la escarcha De todas Las ventanas Del vehículo Usted debe Remover La nieve El hielo Y la escarcha De todas Las ventanas Del vehículo Cuando conduce Cuando conduce Pasando un vehículo Estacionado Usted debe Cuando conduce Pasando un vehículo Estacionado Usted debe Estar preparado Estar preparado Para que una persona O vehículo Inesperadamente Entre a su carril Estar preparado Para que una persona O vehículo Inesperadamente Entre a su carril Si necesita Detenerse Rápidamente Y su vehículo No está equipado Con un sistema De frenos Antibloqueo O ABS Usted debe Bombear Sus frenos Firmemente Bombear Sus frenos Firmemente A ver Explícame eso Julito Bien Hay dos tipos De frenos El freno Moderno Que es ABS Que significa En español En inglés Significa Anti-lock Anti-lock Braking System Anti-lock Braking System Eso significa En español Sistema de frenos Antibloqueo Sistema de frenos Antibloqueo Bien ¿Cómo funciona El tipo De freno Antibloqueo? Antibloqueo Significa Que cuando usted Debe detenerse Usted solamente Va a empujar El pedal De freno Una sola vez Hasta que el vehículo Se detenga Una sola vez Hasta que se detenga Una sola vez Hasta que el vehículo Se detenga Usted solamente Va a presionar Su freno Una sola vez Hasta que el vehículo Se detenga Eso es con el sistema De frenos Antibloqueo Ok Cuando el freno Cuando el freno No es Antibloqueo Y es un freno Este Normal Vamos a decir Entonces La misión Aquí es Bombear el freno Hasta que el vehículo Se detenga Bombear el freno Hasta que el vehículo Se detenga Cuando es ABS Antiblock Anti-lock Braking System Solamente presiona El freno Una vez Hasta que el vehículo Se detenga Una vez Y el mismo vehículo Se va deteniendo Cuando es un freno Normal Tiene que frenar Hasta que el vehículo Se detenga Hacerle así ¿Cómo se llama eso? Bombear los frenos Hasta que se detenga Grábense eso Porque le puede salir Una pregunta O las dos En este caso Le salió la del ABS Entonces Si necesita Detenerse Rápidamente Y su vehículo No esté equipado Con un sistema De frenos Antibloqueo ABS Usted debe Bombear sus frenos Firmemente Bombear sus frenos Firmemente Bien Una señal Regulatoria Que contiene Un círculo rojo Con una línea Diagonal Atravesando En el medio Indica Que una acción Está prohibida Ustedes saben El símbolo De prohibido ¿Verdad? Prohibido Déjame ver Prohibido Señales de tráfico Bien Prohibido Vamos a ver Prohibido Prohibido Bien Aquí está Mírala ahí Ustedes saben Ustedes saben ¿Verdad? Prohibido Míralo aquí Prohibido Míralo ahí Prohibido P Parking Prohibido Parquearse ahí ¿Qué significa Esto? Eso Un círculo rojo Con una línea Diagonal roja Significa que está Prohibida una acción En este caso Una señal Regulatoria Que contiene Un círculo rojo Como el que vimos Con una línea Diagonal Atravesando En el medio Indica que una Acción está Prohibida 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 Bien Las altas velocidades Incrementan significativamente Las distancias de frenado Y la severidad de las colisiones Una colisión es un choque Las altas velocidades Incrementan significativamente Las distancias de frenado Y la severidad De las colisiones Si usted llega A una intersección Donde usted Desea dar vuelta Pero no está En el carril Apropiado Usted debe Conducir a la siguiente intersección Y entonces dar vuelta Conducir a la siguiente intersección Y entonces dar vuelta Un conductor Que entra al tráfico público Desde una entrada Para coches O un camino privado Debe ceder el paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino público Un conductor Que entra al tráfico público Desde una entrada Para coches O un camino privado Debe ceder el paso A los conductores Que ya se encuentran En el camino público Si dos conductores Llegan al mismo tiempo A una intersección abierta Si dos conductores Llegan Esta pregunta sale mucho Si dos conductores Llegan al mismo tiempo A una intersección abierta El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso Recuerden Darle like Y suscribirse A este canal Para que sigan Estudiando Con más videos Como este Y puedan aprobar Su examen También recomiendan Este video A más personas Que necesitan estudiar Y que quieren Una forma fácil De estudiar Para poder aprobar Su examen La mejor forma De estudiar Es aquí En Julio Herrera Más Conmigo Así es que Dale like al video Suscríbete Activa la campana De notificaciones Para que YouTube Te siga recomendando Estos videos Y puedas Seguir estudiando Y aprendiendo Más Para así A poder aprobar Tu examen Y luego Venir aquí Y decirme Lo logré También recuerda Seguirme en mi Instagram Arroba Julio Herrera Más Para enviarte Los videos Con las preguntas Que más Salen Sígueme En Julio Herrera Más En Instagram Para enviarte Los videos Con las preguntas Que más Salen Y que así Tú puedas Aprobar Ese examen De una vez Por todas Y obtener Tu licencia De conducir Del estado De Minnesota Si empiezas Sentirse cansado Mientras maneja Lo mejor Que debe Puede hacer Es detenerse Ahí no hay duda Si otro conductor Le adelanta En el tráfico Usted debe Ignorar Al otro conductor Ignorelo No se busque Un problema Si su vehículo Se daña En la autopista Usted debe Usar Sus luces Intermitentes Cuádruples Para alertar A otros conductores Para adelantar A un vehículo Que va lento En una calle De dos carriles Usted debe Usar ese carril Que es del tráfico En sentido contrario Usar El carril Que es del tráfico En sentido contrario Si tiene un vehículo Que viene En sentido contrario Del lado izquierdo Y un ciclista En la derecha Usted debe Dejar que el vehículo Lo adelante Y luego adelantar A la bicicleta Dejar que el vehículo Lo adelante Y luego adelantar A la bicicleta Cuando manejen Calles resbalosas Usted debe Dar vuelta Más lentamente Cuando manejen Calles resbalosas Usted debe Dar vueltas Más Dar vuelta Dar vuelta No dar vueltas Dar vuelta Más lentamente ¿Cuál es la acción apropiada que debe realizar cuando se está acercando a un cruce de vía de tren que no tiene señales como luces o barrera de tren? Usted tiene que bajar la velocidad y prepararse para detenerse Bajar la velocidad y prepararse para detenerse ¿Qué le hace el alcohol a sus habilidades de manejo y a su juicio? Afecta negativamente tanto las habilidades de manejo como al juicio El alcohol le afecta negativamente tanto a las habilidades de manejo como al juicio Denle like al video mi gente, suscríbanse y activen la campana de notificaciones Denle like para que YouTube le siga recomendando más videos de este canal Suscríbanse para que puedan ver más contenidos de este canal Y activen la campana de notificaciones para que YouTube les recomiende cuando subimos un video nuevo Cuando participo en una incorporación de cremallera Cuando participo en una incorporación de cremallera cerca de una zona de construcción Los conductores deben permanecer en su carril hasta el punto de incorporación Permanecer en su carril hasta el punto de incorporación Les explico esta pregunta El nuevo procedimiento a seguir al conducir cuando usted vea la señal del carril cerrado O una señal de carril cerrado adelante Es permanecer en su carril hasta el punto de incorporación Hasta que usted se pueda incorporar al carril ¿verdad? Entonces usted debe tomar turnos con otros conductores para de forma segura y suavemente Como decía Elvis Crespo Entrar al carril restante ¿Ok? Las señales amarillas verdes Amarillas o verdes indican zonas escolares Las señales amarillas verdes indican zonas escolares El color amarillo verde fluorescente se usa como fondo para peatones Dioses del Olimpo, los peatones, grábese eso Bicicletas y señales de advertencia de escuelas Tenga precaución extra Cuando conduce alrededor de estas señales ¿Cuándo debe usted conducir en un carril con una luz de control De uso de carril mostrando una X roja? ¿Cuándo debe usted conducir en un carril con una luz de control de uso De carril mostrando una X roja? Nunca, nunca, nunca Las señales de control de uso de carriles se usan cuando la dirección del flujo del tráfico Cambia durante el día Para mostrar que una caseta de peaje está abierta o cerrada Y para mostrar cuáles carriles están abiertos o cerrados Nunca conduzca en un carril marcado con una X roja Nunca, nunca En el estado de Minnesota ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una X amarilla permanente? Estado de Minnesota Los conductores pueden usar este carril solo para dar vuelta a la izquierda Solamente Las señales de control de uso de carriles Se usan cuando la dirección de flujo del tráfico cambia durante el día Para mostrar que una caseta de peaje está abierta o cerrada Y para mostrar cuáles carriles están abiertos o cerrados Cuando una señal de control de carril contiene una X amarilla parpadeante Los conductores solo pueden usar este carril para completar una vuelta a la izquierda Solamente, gente de Minnesota ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una flecha verde? Esta pregunta sale mucho Minnesota, eh Porque son específicamente para ustedes ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una flecha verde? Que los conductores pueden conducir normalmente por el carril Como si fuera un semáforo de la luz verde Las señales de control de uso de carriles se usan Cuando la dirección del flujo del tráfico cambia durante el día Se lo he repetido tres veces Es lo mismo rojo, amarillo y verde Pero cambia en los colores, ok Para mostrar que una caseta de peaje está abierta o cerrada Cuando está verde está abierta Y para mostrar cuáles carriles están abiertos o cerrados Cuando una señal de control de carril contiene una flecha verde Los conductores pueden conducir normalmente por ese carril Esas tres preguntas que acabo de decir Si quieren repásenla nuevamente porque son muy importantes gente de Minnesota Las marcas y señales de símbolo de diamante en el pavimento indican Las marcas y señales de símbolo de diamante en el pavimento indican Carril para vehículo compartido Carril para vehículo compartido Es ilegal que una persona de 21 años o más Conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre Pero véase De 0.08% 0.08% 0.08% No 0.8% No 0.08% 0.08% Es ilegal que una persona de 21 años o más O sea mayor de edad Conduzca en el estado de Minnesota Con una concentración mínima de alcohol en la sangre O véase Que es lo mismo que concentración mínima de alcohol en la sangre O véase De 0.08% Grados de alcohol 0.08% Hice tanto énfasis porque es una pregunta que les va a salir Sí o sí en el examen 0.08% Es el límite de alcohol Que usted puede Tener en su cuerpo a la hora de manejar Y eso es una cerveza Si va a conducir, no tome Y si toma, no conduzca Cuando sigue de cerca a otros conductores Cerca de la defensa trasera Puede frustrar y enojar a otros conductores Puede frustrar y enojar a otros conductores Los cinturones de seguridad deben usarse por todos los pasajeros Los cinturones de seguridad deben utilizarse por todos los pasajeros Hola Marta Solís en YouTube ¿Cómo estás? Cuando se aproxima una señal de cruce de vías de ferrocarril Cuando se aproxima una señal de cruce de vías de ferrocarril Prepárese para detenerse si el tren está cerca Prepárese para detenerse si el tren está cerca A menos que se indique lo contrario El límite de velocidad en caminos de la ciudad o urbanos es A menos que se indique lo contrario El límite de velocidad en caminos de la ciudad o urbanos es 30 millas por hora 30 millas por hora 30 millas por hora A menos que se indique lo contrario El límite de velocidad en caminos de la ciudad o urbanos es 30 millas por hora en el estado de Minnesota En condiciones normales para conducir Los conductores deben mantener una distancia de seguimiento de al menos 3 segundos En condiciones normales de conducir Los conductores deben mantener una distancia de seguimiento de al menos 3 segundos En condiciones normales de conducir Los conductores deben mantener una distancia de seguimiento de al menos 3 segundos en el estado de minnesota tres segundos si una flecha verde se convierte en una luz verde usted si una flecha verde se convierte en una luz verde usted puede cruzar pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario puede cruzar pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario cuando da vuelta a la derecha en una luz verde usted debe ceder el paso a los dioses del olimpo que son los peatones cuando de vuelta a la derecha en una luz verde usted debe ceder el paso a los peatones ceder el paso a los peatones porque son dioses del olimpo usted puede cruzar líneas amarillas continuas si solamente el dar vuelta solamente al dar vuelta pero no puede rebasar vehículos usted puede cruzar líneas amarillas continuas si para entrar a un acceso para dar vuelta no para rebasar un vehículo al dar vuelta usted puede cruzar líneas amarillas continuas al dar vuelta al dar vuelta al dar vuelta los conductores que comen y beben al manejar tienen problemas controlando sus vehículos imagínese usted usted con las manos llenas cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando usted debe esperar que ellos corran frente a usted sin mirar cuando usted conduce a través de un área donde hay niños jugando usted debe esperar a que los niños corran frente a usted sin mirar son niños si el vídeo les está gustando denle like suscríbanse compartan lo activa en la campana notificaciones cuando debe ceder su derecho de paso cuando eso ayuda a evitar un choque cuando ayuda a evitar choques cuando puede usted legalmente pasar alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren cuando nunca bajo ninguna circunstancia nunca bajo ninguna circunstancia no puede hacer eso no lo haga no lo hay dos carriles en su dirección uno está manejando en el carril izquierdo y muchos vehículos lo adelantan por la derecha si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido usted debe moverse al carril derecho cuando sea seguro moverse al carril derecho cuando sea seguro es de noche un vehículo viene en dirección contraria con las luces altas y le dificulta ver el camino delante de delante usted debe repito la pregunta es de noche un vehículo viene en dirección contraria con las luces altas y le dificulta ver el camino delante usted debe mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril mirar hacia adelante hacia el borde derecho de su carril para que la luz no le dé de frente y le segue la vista usted debe mirar adelante hacia el borde derecho del carril el espacio adicional en frente de un camión grande es necesario para que el conductor del camión pueda detener el vehículo cuando adelante a otro vehículo es seguro regresar a su carril si usted ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor cuando usted planea adelantar a otro vehículo solamente seguro regresar a su carril si usted puede ver las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor al conducir de noche en una calle con poca iluminación usted debe al conducir de noche en una calle con poca iluminación usted debe conducir lo suficientemente lento para que pueda detenerse dentro del área iluminada por luces por sus luces delanteras cuando está intentando entrar a una autopista debe conducir cuando está intentando entrar a una autopista usted debe conducir a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista mi gente y bien mi gente del estado de minnesota todavía no hemos terminado pero quiero aprovechar quiero mostrarle algo a mi gente de minnesota que son inmigrantes indocumentados ustedes tienen la opción de si todavía no tienen la forma de poder agilizar para poder este gestionar su licencia de conducir hay unos servicios que son sumamente importantes que ustedes necesitan que yo tengo gracias a mi unión con compañías muy prestigiosas y serias que dan un servicio totalmente garantizado si no yo no estuviera al frente para obtener estos servicios como un número de ITIN un ITIN number el cual le va a permitir tomar su examen de manejo aquí en el estado de minnesota o también podría obtener una declaración jurada si usted es indocumentado esto le sirve mucho ya que no va a necesitar social ni seguro social ni nada de eso puede utilizar un ITIN number puede hacerlo con su declaración jurada también nosotros hacemos las traducciones de la licencia si usted trajo la licencia de su país que es uno de los documentos que debe presentar las notarizaciones y también para los que son residentes y quieren hacerse ciudadanos tenemos el servicio de la ciudadanía así que si usted quiere obtener el número de ITIN si quiere las traducciones, declaración jurada, notarizaciones puede ir a julioheramas.com o puede escribirme directamente a mi whatsapp que es 732-407-2066 732-407-2066 es la forma de comunicarse conmigo y también por mi instagram me puede escribir al 732-407-2066 732-407-2066 es la forma de comunicarse con su julito de las poesías y también a través de mi instagram que es julioherrera más mírenlo aquí en pantalla julioherrera más me pueden escribir por aquí y con gusto le ayudamos a gestionar su ITIN number, su declaración jurada, sus traducciones, notarizaciones y muy pronto estoy preparando un curso especial con todas las preguntas que más salen para el estado de Minnesota de una forma mucho más efectiva y mucho más digerible como por ejemplo los cursos que ya tenemos en julioherrera más.com así es que ya saben vamos a continuar antes de que me quede sin voz porque estoy casi en eso es mucho el esfuerzo y el sacrificio y eso merece que ustedes le den like para que su julito sin voz de las poesías pueda seguir haciendo este trabajo para ustedes así que denle like al video para que podamos hacer que esto valga la pena compártalo, denle like, suscríbase, envíe esto por todos sus grupos en facebook, whatsapp y todas las redes y comuníquese conmigo recuerde por julioherrera más en instagram bien, estamos terminando casi, dice así debe usar la bocina cuando, debe utilizar la bocina cuando esto ayude a evitar un choque si maneja más lento que el flujo vehicular usted probablemente interfiera con el tráfico y reciba una infracción si maneja más lento que el flujo vehicular usted probablemente interfiera con el tráfico y reciba una infracción debe dejar un espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de una motocicleta debe mostrar pruebas de su seguro a las autoridades si está involucrado en un choque o es detenido por un aviso de infracción usted debe mostrar pruebas de su seguro a las autoridades si usted está involucrado en un choque o es detenido por un aviso de infracción si usted está conduciendo en un punto ciego de otro conductor usted debe si usted está conduciendo en un punto ciego de otro conductor usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo Los vehículos más grandes, los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes. Obviamente, si un vehículo más grande tiene puntos ciegos más grandes. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Debe cederle el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa su salida. Usted debe continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. Las motocicletas tienen derecho a las motocicletas tienen derecho a el mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. Las motocicletas tienen derecho a el mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. Estamos casi terminando. Un dios del Olimpo, o sea, un peatón, un peatón, un peatón que es un dios del Olimpo. Empieza a cruzar la calle después de que la señal de no cruce se enciende. El peatón está en medio de la calle cuando la luz de su semáforo cambia a verde. Usted debe esperar a que el peatón cruce la calle para continuar. Esperar a que el peatón cruce la calle para continuar porque es un rey, es un dios del Olimpo. Un vehículo se mete frente a usted en su carril, creando una situación de peligro. ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar primero? Usted tiene que quitar el pie del acelerador. Quitar el pie del acelerador. Una flecha roja que apunta a la derecha en un semáforo significa que usted no debe dar vuelta en esa dirección hasta que esa luz se haga verde. Una señal naranja y roja con esta forma en un vehículo siempre significa un vehículo que anda lentamente. Vamos a enseñarle qué forma es. Vehículo de movimiento lento. Vamos a ver. Esta es la señal. Cuando usted ve una señal así, anaranjada con rojo, eso significa vehículo de movimiento lento. Mira, cuando usted ve un vehículo así, como ese tractor, por ejemplo, ¿verdad? Ese camión que diga que tiene esa señal ahí. Eso significa que ese es un vehículo de movimiento lento. Eso usted lo va a ver en vehículos en vehículos así. Lo va a ver también en algunos vehículos de manejo. Lo va a ver en tractores de agrícolas. Míralo, por ejemplo, aquí. Míralo, este tractor agrícola que tiene eso porque son vehículos que se mueven lentamente. Entonces, cuando usted vea eso significa, tenga cuidado que usted está detrás de un vehículo que se mueve lento. También usted lo puede ver eso en los carritos de golf también. ¿Entiende? Usted también lo puede ver en los carritos de golf. Déjame ver si veo. Carrito de golf. Carrito. Carrito rojo de carrera. Pa, pa, pa. A ver, carrito de golf. Ajá, míralo aquí. Usted ve. Míralo ahí. Usted lo puede ver en carritos de golf. Esa señal de vehículo de movimiento lento. Míralo aquí. Eso lo va a ver en ese tipo de vehículos. Todos los vehículos lentos. Usted va a ver eso. Bien. Vehículos de movimiento lento se llama. ¿Ok? Vehículo de movimiento lento. Entonces, una señal naranja y roja con esa forma que le acabo de mostrar, significa vehículo que anda lentamente. Estamos terminando, gente. Cuando se encuentran con un conductor agresivo, ustedes deben evitar el contacto visual, bajar la velocidad y dejar a ese, me voy a reservar la palabra pasar. Un conductor distraído es, o perdón, conducir distraído es una conducta demasiado riesgosa. Conducir distraído es una conducta demasiado riesgosa. Es peligroso. Una línea sencilla amarilla quebrada, o sea, intermitente. Eso lo vimos ahorita en el video. Los que no vieron en el video de las líneas pueden buscar Julio Herrera líneas. Le va a aparecer. Una línea sencilla amarilla quebrada en el centro de un camino de dos carriles indica que los carriles se mueven en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque es amarilla. Y que los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. ¿Por qué? Porque es quebrada, es intermitente. Significa que pueden cruzar cuando sea seguro hacerlo. Una línea blanca quebrada en el centro de un camino de dos carriles que indica, bueno, los carriles se mueven en la misma dirección. ¿Por qué? Porque es blanca. Y que los conductores tienen permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. ¿Por qué? Porque es quebrada, es intermitente. Se puede cruzar. Si fuera continua, no se puede. Pero sí se puede porque es quebrada. Para más información de eso, busquen Julio Herrera líneas. Aquí mismo en YouTube. O si me están viendo en TikTok, vayan a YouTube y escriban Julio Herrera líneas. O se me ven en Facebook también. Cuando maneja de noche, usted debe incrementar su distancia de seguimiento. Cuando maneja de noche, usted debe incrementar su distancia de seguimiento. Si se le pincha su rueda, baje la velocidad gradualmente y use los frenos suavemente. Suavemente, bésame. Ey, qué canción es. Un merenguito sabroso. Si se pincha su rueda, baje la velocidad gradualmente y use los frenos suavemente. Si empieza a derrapar, o sea, el vehículo empieza a perder el control. No frene, no frene. Si empieza a derrapar, no frene. Cuando llueve, usted debe tener cuidado cuando dé vuelta o se detenga durante la primera media hora de lluvia porque está más revaloso. Un bus escolar que va delante de usted está detenido con luces rojas intermitentes. ¿Qué usted debe hacer en ese caso? Usted tiene que detenerse mientras las luces sigan rojas. Mientras las luces rojas estén encendidas, usted tiene que detenerse porque están dejando o recogiendo niños. Si usted planea adelantar a otro vehículo, usted debe no asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. No lo asuma eso. Hay un camión grande delante de usted y está dando la vuelta a la derecha a una calle con dos carriles para cada dirección. El camión puede que necesite hacer un giro amplio para completar la vuelta a la derecha. Bien, estamos terminando, gente. Dice así. Siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren. ¿Cuándo? Siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren. ¿Cuándo? Usted no tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Siempre que no tenga espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Deténgase. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección de cuatro vías controladas por señales de alto, el conductor de la derecha siempre, siempre tiene el derecho de paso. El de la derecha siempre tiene el derecho de paso. Antes de encender el motor, usted debe. Antes de encender el motor, usted debe. Ahí dice todas las anteriores. Vamos a ver cuáles son todas las anteriores. Bien, usted tiene que desarrollar una rutina al entrar y dejar su vehículo. Antes de encender el motor, tú tienes que abrochar su cinturón de seguridad. Bien, tiene que abrochar su cinturón de seguridad y vea que todos los pasajeros hagan lo mismo. Esas son todas las anteriores. Todo lo que está ahí en ese cuadrito, usted tiene que hacer. Antes de encender el motor, usted debe desarrollar una rutina al entrar y dejar su vehículo. Que es antes de encender el motor, usted tiene que abrocharse el cinturón de seguridad y ver que todos los pasajeros hagan lo mismo. Bien. Cuando usted ve un sistema de frenos antibloqueo, anti-lock braking system, ¿vieron el que vimos hace un rato? Que decía que no era antibloqueo el sistema. Bueno, este sí es ABS. Cuando no es antibloqueo, usted sabe que tiene que bombear el freno hasta que frene. Pero cuando es antibloqueo, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver. Cuando un vehículo con un sistema de frenos antibloqueo, anti-lock braking system o ABS, comienza a perder tracción en un camino mojado, los conductores, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Tienen que presionar una sola vez. Presionar fuertemente y dejar presionado el pedal de freno. Presionar una vez fuertemente y dejar presionado el botón de freno, el pedal de freno, perdón, el pedal de freno, yo dije que el botón. Si está preocupado o preocupada, si está preocupado o preocupada, nervioso o nerviosa, enojado o enojada, o llorando, o llorande. Pues ustedes me entendieron. Si usted está preocupado, nervioso, enojado o llorando, un conductor tiene o, mejor dicho, debería tomarse un tiempo para enfocarse en conducir antes de encender el motor. En otras palabras, respire, respire. El mundo no se va a acabar. Respire, cálmese, no maneje así. Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al, debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al moverse tan al borde derecho de la calle como sea posible y deteniéndose. Usted tiene que cederle el derecho de paso a un vehículo de emergencia, ejemplo, a una ambulancia, a un camión de bomberos, a un carro de policía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un vehículo de emergencia que viene con su con su sirena ahí encendida. Usted lo que hace es se mueve tan al borde derecho de la calle como sea posible y deténgase. Ok. ¿Puede salir de la calle para adelantar otro vehículo? No, bajo ninguna circunstancia. No, bajo ninguna circunstancia. Estamos terminando. En una autopista debe ver más lejos de lo que vería en una calle normal de la ciudad. En una autopista debe ver más lejos de lo que vería en una calle normal de la ciudad para ver desde antes posible peligros. Para ver posible, para ver antes los posibles peligros que se presenten. Una recomendación antes de que terminemos, que ya estamos terminando. Este video tienen que verlo entero, porque cada pregunta le puede salir en el examen. Así es que si usted dejó el video por la mitad, déjelo ahí y retómelo de ahí mismo. Para eso yo la mejor recomendación es que se suscriban a este canal y que le den like para que el video se les guarde. Copien el link y mándenselo por WhatsApp o guárdenlo en las notas para que vuelvan de nuevo este video y sigan viéndolo. Porque esto es oro lo que hay aquí. Esto es oro con diamantes. Así es que si lo dejó por la mitad, vuelve y retoma el video por la mitad hasta que lo termine de ver. Y les recomiendo verlo varias veces, al menos dos o tres veces el video completo. Y vaya a tomar su examen, que usted va a estar más que listo, lista. Dios primero va a aprobar como los miles de personas que han aprobado. Gracias a Dios y a estos videos. Así es que esto es oro con diamantes. Se lo dice su Julito Sexy de las Poesías, Julio Herrera. Bendiciones para todos. Estamos terminando. Está manejando. Se acercan vehículos a su izquierda en dirección contraria y tiene usted una hilera de vehículos estacionados a su derecha. Debe maniobrar dirigiéndose por la mitad entre los vehículos en dirección contraria y los estacionados. Por la mitad entre los vehículos en dirección contraria y los estacionados. Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal causa congestión en el tráfico. Bajar velocidad para usted ponerse de curioso o curiosa a ver choques o cosas que están fuera de lo normal. Eso es lo que hace que causa congestión en el tráfico. No se ponga de chismoso o chismosa a ver en un choque. Siga su camino por ahí, menos que usted esté involucrado en el choque. Si usted quiere dar vuelta a la izquierda en la próxima esquina, debe darle el derecho de pase a todos los vehículos que vienen. Si usted quiere dar vuelta a la izquierda en la próxima esquina, usted debe darle el derecho de pase a todos los vehículos que vienen. Antes de cambiar de carril, debe revisar sus espejos y mirar sobre su hombro. Antes de cambiar de carril, debe revisar sus espejos y mirar sobre su hombro. Estamos terminando. Últimas seis preguntitas. Usted quiere estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos. Pero qué pasa? Que no hay acera. En qué sentido usted gira las ruedas frontales? Pues a la derecha hacia la orilla de la calle, a la derecha hacia la orilla de la calle. Si usted quiere estacionarse cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera, usted tiene que girar sus ruedas a la derecha hacia la orilla de la calle. Si usted quiere más información sobre cómo estacionarse, busque mi video en YouTube que se llama Julio Herrera. Cuesta arriba, cuesta abajo y ahí usted va a aprender más profundidad de ese concepto. Usted no debe empezar a cruzar una intersección si sabe que la obstruirá cuando la luz se ponga roja bajo ninguna circunstancia. No bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Dice así a ver dónde me quedé 145, 146. Ok, ok. Está bien, está bien. Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuando lo esté siguiendo de cerca otro vehículo. Usted tiene que incrementar la distancia de seguimiento de su vehículo y el delante de usted cuando lo esté siguiendo de cerca otro vehículo. Debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted. Usted tiene que mirar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted. Dice Wilman Meran, dice gracias mi hermano, tus videos me ayudaron muchísimo, hoy aprobé mi examen, por segunda vez lo tomé y ya lo pasé. Hoy viendo tus videos, saludos de parte de un dominicano, hey de lo mío. Pronto te depositaré algo si Dios lo permite. Muchas gracias querido, muchas felicidades para ti y gracias por el apoyo a mi plataforma. Entonces debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted, ¿verdad? Si su vehículo empieza a perder tracción debido al agua en el camino, eso se le llama hidroplanejo. Usted debe bajar la velocidad gradualmente y no frenar, bajar la velocidad gradualmente y no frenar. ULTIMA PREGUNTA Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes, ¿qué usted debe hacer? Bueno, en este caso usted debe continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Cuando usted está cruzando una intersección, una calle y viene un vehículo de emergencia, ambulancia, camión de bomberos, policía, etc. Y se acerca con una sirena y sus luces intermitentes. Usted tiene que continuar por la intersección, ¿verdad? Girar a la derecha y deténgase. Bien, mi gente del estado de Minnesota, mi gente bella del estado de Minnesota. Para mí ha sido más que un placer servirles en esta plataforma. Para ustedes aprobar su examen de Minnesota, yo les recomiendo ver este video varias veces. Y si quieren estudiar más y quedaron con hambre porque les gustó, quizás como expliqué los videos y todo eso, y quieren ver más videos con más preguntas, escríbanme por mi Instagram, mírenlo ahí, Julio Herrera Más. Julio Herrera Más, por ahí yo le envío. No sé si el curso ya estará listo para cuando yo haga este video, pero tengo un curso que es una chulada para usted aprobar su examen de manejo de Minnesota. Si el curso todavía no está listo, vaya y escríbanme por Instagram, Julio Herrera Más. Por ahí yo le mando más videos para que pueda aprobar su examen de manejo de Minnesota. Porque aunque son apenas 40 preguntas, déjenme decirles, mi gente, que hay más de 700 preguntas, 500 preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas, que de ahí es que se van a sacar las preguntas que van para su examen. Así que yo les recomiendo que miren este video porque muchísima gente ha aprobado con este video, con estas preguntas y si quieren más preguntas para ir más reforzados, vayan a mi Instagram y busquen Julio Herrera Más y por ahí ustedes van a estudiar más preguntas que les van a servir muchísimo para usted poder aprobar ese examen de manejo de Minnesota. Otra cosa maravillosa que les quiero decir a toda mi gente es que pueden ir a mi página, Julio Herrera Más punto com. Si quieren me escriben por Instagram y les mando también la información, escríbanme directamente por WhatsApp al 732-407-2066 o escríbanme por Instagram. Y por ahí yo puedo ayudar a las personas que no tienen documentos, que están indocumentadas en el estado de Minnesota a gestionar su número de ITIN, que es muy, muy importante, que les sirve para abrir empresas, para incluso sacar su licencia, para muchas cosas. O sea, nosotros gestionamos eso en Julio Herrera Más punto com y escríbanme por Instagram al 732-407-2066 o por Instagram Julio Herrera Más por ahí o por WhatsApp 732-407-2066 o por Instagram Julio Herrera Más. Por ahí yo les mando todo el apoyo y les doy el apoyo. Tengo un equipo de personas asistiéndome para que usted pueda obtener su número de ITIN. Hacemos traducciones, hacemos declaraciones juradas, hacemos notarizaciones y a las personas que son residentes, que quieren hacerse ciudadanos, le ayudamos con la ciudadanía también. Si es que no tiene que buscar más Julio Herrera Más, suscríbanse mi gente de Minnesota a este video. Recomiéndenselo a su gente de Instagram, su gente de Facebook, de YouTube, de TikTok. Mándenlo por sus grupos de WhatsApp, mándenlo por su grupo de Facebook. Hagan que este video se haga viral porque, óigame, óigame, no hay que buscar más. En muchos sitios cobra muchísimo dinero para que ustedes puedan aprenderse esas preguntas y aprobar su examen. Conmigo ustedes la tienen gratis. Si es que vengan aquí a Julio Herrera Más en YouTube y aprueben su examen de manejo del estado de Minnesota. Suscríbanse a este canal, denle like a este video para que lleguemos a más personas y así podamos seguir creciendo. Y recuerden también que ustedes pueden hacer un aporte a esta plataforma, lo cual se agradecería pero muchísimo si ustedes hacen un aporte aquí al 732-407-2066 por mi cuenta de sale, lo cual se lo apreciaría muchísimo y con el alma. Mi nombre es Julio Herrera y estoy aquí para mi comunidad Latina 24 7. Los quiero que jode, gente de Minnesota. Todo lo mejor para ustedes ahora en esta nueva etapa, que ya van a tener su licencia de conducir, que pueden hacer muchas cosas que antes se les hacía más difícil. Si es que toda esa comunidad Latina trabajadora unida que viene a este país a dar lo mejor de sí, yo les digo que pueden contar conmigo. Los quiero mucho y esta plataforma es de ustedes. Nos vemos en un siguiente video en esto que se llama Julio Herrera Mas. Hasta la próxima, mi gente de Minnesota.